Ahí está grabando, ¿no? ¿Más serio por qué? Esta fue más seria. ¡Chau! Cuando vayas hasta acá, a ver, abajo. Abrú, a ver. Y abra de ellos. Dando otra vuelta. Trabajando. Y después, hay que empezar a cruzarlo. A ver. ¡Arruz! ¡Cállate! Y ahora, la última, paso a la vuelta. ¡Esto me da! ¡Mierda! ¡Ay, tohío! ¡Mierda! 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 ¡Es que resiste a un marido que haga nada! ¡Gíralo! ¡Si te deja que te lo gire, te jodiste! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Chongo! ¡Vale, aplauden! ¡Aplauden! ¡Porque eso estuvo bueno! ¡Jajaja! ¡Pausenlo ahí! ¡Aplauden! ¡Aplauden! ¡Aplauden!